¿Quieres brindarle una mejor calidad de agua a tu familia? En Evans, contamos con distintos tamaños de lámparas ultravioleta que te ofrecerán calidad de agua de uso diario en el hogar. Restaurantes, laboratorios, hospitales, hoteles y más, para asegurar y ofrecer la mejor calidad de agua. Estas ayudan a eliminar virus, algas, bacterias, hongos y protosuarios en el agua que utilizamos en regaderas y monomandos. Pueden instalarse en la red hidráulica, salidas de purificación y trenes de filtración. Las lámparas de luz ultravioleta Evans esterilizan cualquier agente biológico en el agua. Pureza en tu agua. Evans.com.mx